Gotta, gotta have your love Hoy en Seamos Honestos vamos a contar con un torero que ha dado el salto a la política de la mano del gobierno de Díaz Ayuso Con todos vosotros, Miguel Avellán Hola Hola, guapo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo Muchas gracias ¿Cuál es tu mudo y cómo te encuentras? Yo intento levantarme siempre con buen pie, ¿sabes? No me gusta para nada levantarme con el pie cambiado, con mal humor Siempre intento sacar lo mejor del día y bueno, unos días salen mejores al final del día haces balance y bueno, pero hoy me encuentro bien Mira, así para romper el hielo, yo te quería preguntar ¿Se liga más con traje de luces o en la política? Pues hombre, evidentemente se liga muchísimo más que vestido de luces ¿En serio? Desarrollame esto, que me interesa Pues bueno, no sé por qué, pero el traje de luces el chispeante que le llamamos nosotros llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo aquellos que bueno, pues ven en la figura de un torero alguien especial, alguien que es capaz de hacer algo que el resto de mortales ni tan siquiera pensarían que son capaces de hacer que es jugarse la vida y bueno, pues trae consigo un aura de misterio de artista, de persona capaz de algo inverosímil y bueno, a mí en mi época de luces pues bueno, pues tuve mi público Es la erótica del poder vista desde diferentes perspectivas desde la perspectiva del torero, desde la política Bueno, no es tanto la erótica del poder hablo en lo referente al torero el torero, como te digo, tiene un aura de artista que la acompaña durante toda su carrera y atrae tanto a hombres como a mujeres la figura del matador de toros o del hombre que se pone un traje de luces pues llama mucho la atención la política es verdad que bueno yo eso todavía no lo he comprobado no me he comido un rosco todavía en política y la política sí que es verdad que puede tener esa aura de la necesidad imperiosa de ser más poderoso ¿Y alguna vez tu orientación política te ha supuesto un problema a la hora de encontrar pareja? No, porque hasta no hace mucho yo era totalmente poco conocedor de política lo primero y me interesaba bastante poco y no, nunca me he planteado a la hora de conocer a alguien una persona, enjuiciarla en relación a lo que piensa ideológicamente, políticamente a mí me parece que siempre he intentado que mi profesión, que estos últimos años es una profesión, la de torero que levanta suspicacias y controversia, polémica y demás aceptar que hay otras personas que pueden pensar diferente a mí o sienten diferente a mí y tienen el mismo derecho a opinar siempre y cuando todos nos respetemos Ser empático, por supuesto Has dicho una cosa muy interesante has dicho que hasta hace muy poco la política no te interesaba ¿Me puedes contar un poquito en qué momento se dio este cambio? Bueno, yo en el año 2018 por un problema de salud bastante complicado, bastante serio tuve que, me obligaron forzosamente a, de momento, no poder seguir ejerciendo lo que es mi vida y mi profesión que es la de torero tuve, como te digo, un problema bastante complicado y bueno, pues decidí hacer caso a los médicos ya llevaba muchos años toreando cerca de 23 años de mato de toros entonces, bueno, recibí la llamada del presidente del Partido Popular, Pablo Casado para ofrecerme contribuir con mis conocimientos, mi experiencia en la tauromaquia a apoyar a este sector que, como te digo, de unos años para acá se siente vulnerado políticamente y atacado por otros partidos políticos que no entienden que en un país en democracia precisamente la libertad radica en que, como te he dicho antes hay gente que piensa diferente hay gente que piensa de manera muy diferente a como piensas tú pero todos tenemos el mismo derecho, ¿no? y la misma libertad así nos ampara la Constitución en el artículo 46 dice que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de este país y los poderes públicos no solo deben protegerla sino además difundirla, promoverla y protegerla, ¿no? Si pudieses volver a ser torero, ¿lo harías? Es que nunca ha dejado de ser torero Ah, cuéntame, esto es verdad Nunca deja de ser torero Los toreros nacen y luego se hacen, ¿no? Nacen en el vientre de... se gestan en el vientre de una madre al final... ¿Tú has nacido torero? Sí, todos, todos no solo yo todos los que somos toreros nacen siendo toreros, ¿no? Luego tu vocación se despierta en una edad más temprana en una edad más tardía pero se nace siendo torero y nunca dejas de ser torero así hagas otras cosas en tu vida o tengas capacidad de hacer otras muchas más pero la de torero es una profesión vocacional que no se termina de dejar nunca, ¿no? Retomando otra vez el tema de las parejas y los ligues retomo muchos temas te quería preguntar sobre un tema que a mí me interesa mucho que son las no monogamias y las relaciones poliamorosas ¿Es posible, es compatible ser de derechas y ser poliamoroso? ¿O tener un modelo de familia que no sea el tradicional? Bueno, es que es un poquito lo que te he dicho antes, ¿no? Yo entiendo que el ser humano tiene que ser libre de pensamiento y de obra, ¿no? Y siempre y cuando nos respetemos y la relación sea compartida y consensuada entre ambas partes sean dos, sean tres, sean cinco pues ¿por qué no? Yo creo que el secreto del ser humano es empatizar con la persona que está a tu alrededor y siempre he dicho que en esta vida una de las misiones que tiene cualquier ser humano es intentar hacer feliz al que está a tu alrededor o a los que están a tu alrededor y por qué no va a ser uno capaz de hacer feliz a una persona o a dos siempre y cuando sea consensuado No tiene nada que ver con la derecha ni con la izquierda Yo creo que este país desde hace unos años se ha querido fracturar o dividir y hacer entender al resto de personas que si eres de un partido o eres de una ideología política no puedes o no debes ser capaz de hacer otras cosas y yo creo que esto es lo contrario Yo soy muy del Atlético, por ejemplo y entiendo que... Sí Y no me gustan esas risas Es broma, es broma Soy muy del Atlético pero entiendo que no siempre el Atlético juega bien y no siempre cuando gana o cuando pierde no siempre voy a defender la manera de jugar pues en la vida pasa igual yo tengo un pensamiento que se acerca más a la derecha pero entiendo que hay cosas que la izquierda seguramente haga mejor que la derecha o viceversa, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo en que la sociedad actual está polarizada pero ¿no crees que en parte es culpa de la política? Sí, mira Yo llevo... Hace poco hice un mes que ocupé el cargo de director general de Asuntos Taurinos y es verdad que a veces noto cuando tengo que ir a Consejería de Presidencia cuando tengo que ir a Sol con mis nuevos compañeros es verdad que noto que el político a veces vive en una burbuja que se aparta un poco de la realidad Yo no me gustaría pensar nunca que he terminado siendo político porque lo que te digo yo voy a ser toda mi vida torero y ahora ejerzo unas labores o desempeño unas labores para el servicio público pero yo sigo pensando que no estoy muy lejos de la realidad del día a día de las personas o de los trabajadores o sea que en el fondo es que no me siento diferente a nadie me siento uno más pero yo creo que en política el político en general tiene que empatizar un poquito más con el ser humano con el trabajador del día a día con sus problemas, con sus conflictos, con sus necesidades y bajarse o romper esa burbuja que le aísla un poco de la sociedad actual En tus redes tú hablas muy a menudo de que existe mucha desinformación alrededor de este mundo y que eso hace que la gente tenga una opinión equivocada al respecto ¿Me lo puedes desarrollar un poquito? Bueno, mira, el otro día escuchaba también a Arturo Pérez Reverte decir un poquito que la sociedad está un poquito desinformada en muchos aspectos Es verdad que la toromaquia es el gran desconocido porque no conocen o no han querido conocer nunca o quizá nosotros asumiendo la parte de culpa que tenemos no hemos sabido transmitir los valores que la toromaquia encierra dentro de sí misma no conocen el sentido del porqué el toro tiene el origen y tiene la finalidad de terminar en un coso en una plaza de toros no conocen el verdadero amor que siente el torero por ese animal ¿Qué les dirías a aquellos que piensan que la toromaquia romantiza la violencia? Yo siempre pienso que todo tiene un principio todo tiene un final igual que el origen de la vida tú naces te desarrollas y terminas muriendo el origen del toro es nacer desarrollarse como animal como toro tener los cuidados el mantenimiento la sanidad y la alimentación que le dispensa un ganadero y su fin es acudir a una plaza de toros en la vida como en todo en las guerras el toro sale a la plaza a matar y termina muriendo el torero sale a la plaza a morir y termina matando termina venciendo la inteligencia del ser humano sobre la fuerza bruta del animal es un combate de igual a igual no entendería la profesión si yo utilizara el animal y una vez utilizado su fin sería morir en un corral sin la gloria o sin la posibilidad de que el toro hasta su último aliento me arrebate a mí la vida entonces para que la toromaquia sea toromaquia hace falta que el animal muera bueno es que esto es como son preguntas un poco capciosas como se diga es decir es necesario que haya restaurantes de sushi porque el atún no muere leyéndole versos de entiendo lo que comentas espera te lo rehago la gente que pide que esta fiesta nacional siga existiendo pero que a lo mejor se puede hacer de otra manera en la cual el toro pues no sufra realmente están de alguna manera infravalorando o están intentando modificar el significado de la toromaquia de una manera que no es posible o sea es un toro o nada el tribunal constitucional dice que la toromaquia es patrimonio cultural de este país que no se puede prohibir ni tan siquiera modificar es decir el toro tiene que salir a la plaza tiene que ser banderillero tiene que ser picado y tiene que morir a estoque no porque lo diga el tribunal constitucional sino porque los propios toreros los propios ganaderos no entenderíamos que el animal que va a entregar su vida la pierda en un corral en un matadero sin la gloria que merece o sin la oportunidad como te he dicho antes de arrebatar la vida a la persona que se la va a poner delante no entenderíamos la profesión sin que la tauromaquia el sentido de la lidia fuera completa no la entenderíamos y no sería no sería la tauromaquia como la conocemos sería otro espectáculo diferente diferente pero que no tendría cabida dentro de lo que entendemos nosotros que es tauromaquia vale entendido mientras me contabas todo esto me ha venido una duda a la mente que no la tengo ni siquiera apuntada en las tarjetas pero ¿hay toreros mujeres? ¿hay toreras? sí claro claro que ha habido durante toda la historia del mundo del toro ha habido mujeres que han llegado muy lejos Conchita Citroën Cristina Sánchez muchas mujeres que han llegado a cotas muy altas incluso han abierto la puerta grande de Madrid que es la plaza más importante del mundo y como te digo es verdad que esta ha sido siempre una profesión que se la ha tildado de machista y seguramente o desgraciadamente que no estaba desencaminada que ha sido siempre una profesión muy machista pero bueno por supuesto que hay y las habrá y ojalá que las haya que existan durante toda la vida Volviendo al tema de la política quiero que al principio de la entrevista hablábamos un poquito de este clima tan complejo que estamos viviendo en la misión en Madrid ¿tú cómo lo estás viviendo desde el gobierno de Ayuso? Bueno pues es complicado es verdad que tenemos un pacto de comunidad a tres bandas con Vox con Ciudadanos y con Partido Popular y esto es como un patio de vecinos al final entenderse entre tres es mucho más complicado que entenderse entre dos o entenderse entre sí solo Sí mismo Sí Bueno hay cosas que se vuelven mucho más complejas y es más difícil de llevar a cabo porque bueno al final la lucha de poderes la lucha de intereses partidistas pues hace compleja la situación que vivimos actualmente luego con un gobierno central que a mi modo de entender pues no creo que estén terminando de hacer las cosas del todo como se debería y especialmente en la comunidad a través de la pandemia se está usando políticamente para que entre unos y otros pues se deje de atender lo más importante que es la salud de los madrileños o de los que viven en la Comunidad de Madrid y creo que deberíamos ser suficientemente coherentes como para intentar aparcar la ideología política y empujar todos hacia conseguir vencer este maldito virus un futuro en común me gusta muchísimo que me digas esto porque de hecho para terminar la entrevista tengo un pequeño ejercicio en el cual en el programa estamos intentando girar las tornas habituales a la hora de hablar de política que bueno siempre se habla de ataque siempre se habla de desde una perspectiva negativa pues aquí proponemos lo contrario te voy a proponer el ver las partes positivas de otros partidos y hacer una autocrítica al tuyo son tres preguntas así rápidas la primera es quiero que me digas algo bueno de la gestión de Pedro Sánchez bueno pues me lo pones bastante complicado algo bueno de la gestión de Sánchez no sé las corbatas que elige que son finitas y alargadas son muy chulas las corbatas de Pedro Sánchez no estoy de acuerdo exactamente me gustan y luego bueno pues que es un tío que no le importa lo que diga la gente si tiene que coger el fan para ir a un concierto lo coge y esa determinación y ese liderazgo para hacer ese tipo de cosas pues a mí me impresiona venga va algo positivo de la gestión de Más Madrid joder pues si era complicado lo uno lo otro pues además es que es un partido que yo creo que hay partidos que buscan constantemente la confrontación y especialmente con estos pues sobre todo porque atacan mucho a mi profesión a la de la toromaquia me cuesta ver algo bueno pero seguramente que hagan algo bueno también no me cae duda y ahora un poquito de autocrítica algo que deberíais mejorar desde el partido popular nosotros mucho fíjate nosotros deberíamos mejorar mucho y si de hecho ahora somos el primer partido de la oposición es porque anteriormente no hemos sido capaces de estar a la altura y ahora estamos intentando coger las riendas del timón o las riendas del caballo y llevar el barco hacia buen puerto creo que hay muchas cosas que deberíamos de mejorar empatizar mucho más y sobre todo y termino trabajar mucho 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 para recomponer lo perdido y estar a la altura de lo que esperan los que votan al partido popular genial pues muchísimas gracias Miguel ya está esta es la entrevista